Bueno, ya tengo preparado para subirlos a sus campos. Que no quiero subirlo, cabrón. Vale, cortamos. A ver... Vamos ahí. Vamos a subirlos a sus campos. A ver... Adiós. Sube, sube, sube. Uno. Ahora voy. Vale. Ya tengo subido uno. Subido otro. Arriba. 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 Adiós. Adiós. Arriba. 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 Y ahora me voy a poner el último. Ya tengo mi... ah y 3 Atapamos esto